Su ausencia de lealtades entre sí, sólo puede convivirse con violencia y con miedo. Y ahí que sí me atrevo a decir que esta estructura de oportunidades tan desiguales es la principal fuente de la violencia. Es nuestra peor violencia. Lo que hay que resolver es atender los problemas del primer piso o de la planta baja, de los que viven con mayor precariedad, darles una tableta, una despensa, oportunidades ahora prospera, crear clientelas. Ese está nos engañando. Ir a la cámara y observar cómo se va construyendo de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Cómo esas formas se reproducen de discriminación, de desigualdad. Y sobre todo entender cómo le han hecho los Medina Mora de este país para apropiarse del país. Con mi complicidad y la de muchos otros. que no tenemos cara para decirte, no te entrego el saludo porque tu fortuna viene del robo al erario público. No te entrego el saludo y no quiero saber de ti, porque entre tu y yo sí hay diferencias éticas fundamentales. No me importa que me tachen de radical, de extremo, si me comporto como el senador que tengo a mi derecha, que a muchos otros senadores los ha denunciado, como también han denunciado algunos funcionarios de su estado, que mandan las cosas por su nombre. La estructura de oportunidades en México está condenada a permanecer tal cual si no rompemos ese régimen de complicidades. Estamos en circunstancias muy parecidas a como estábamos en 1900. Quien nace en la planta baja solo tiene 3% de probabilidad de morir en la planta alta, en un pecado, 3%. Si es mujer, si es indígena, rara, morí, tiene 56% de probabilidades de tener una nieta que vive en las mayas circunstancias que vive hoy. Dicho en otros términos, la puerta que va de la planta baja al tercer piso está cerrada en nuestro país, por el cierre social que he hecho referencia. Ah, eso, ustedes ya lo sabían. Uno, por toda esta serie de patrones de conducta, cómplices, discriminatorios y desigualadores, pero tampoco se ha construido porque el Estado es una instancia con amplísimos tramos privatizados. La policía es hoy una institución en disputa por los distintos actores. Decía Tijuana, la Isaola, que son los que le van a resolver el problema, y luego se movió aquí a Juárez, y luego se fue a Monterrey. Cuando tomó posición como jefe de la policía, decía llegué y me encontré una estructura que estaba penetrada en la mitad por un cártel y la otra mitad de las policías pertenecían al otro cártel. En realidad eso es lo que ha pasado con la policía. Ha sido una institución en disputa, y con las gubernaturas, y con las bancadas parlamentarias, y con los cargos a los presentes municipales. A ver, José Luis Abarca, que es, sino un actor privado que se apropió de la presidencia municipal de Iguala, ahí se apropió de la policía, la usó a su arbitrio, como muchos otros lo han hecho, nada más que este estaba loco y produjo la violencia que ustedes conocen. Pero ciertamente el otro gran problema, quizá derivado de lo primero, es que el Estado hoy pertenece a unos cuantos, con el nivel de organización y de convicción, y su otro pluralidad, que está representada en este mes. Por eso me entusiasmaba mucho venir a presentar el libro allí. Porque estoy convencido de que para salir del mirreinato y entrar a la democracia, sí requerimos una participación muy intensa de la sociedad, y en Chihuahua hay tradición de eso. No habría habido revolución mexicana y triunfo de ella, sin la toma de Juárez. No habría habido democracia mexicana, sin 1986. Y yo sí creo que la alarma en este país suena sin Chihuahua que en el resto. Si sonó aquí, algo queda claro que va a ocurrir en el resto. Quiero agradecer fuertemente a Javier Corral por esta invitación, diciendo una frase que me es importante compartir con ustedes. Cuando vienen estas llamadas raras pidiendo complicidad, o vienen estos lugares donde no se sitúa y no queda muy claro si hay que actuar de una forma o de otra para mantenerse más o menos dentro de la ética, uno no se pregunta, ¿qué debo yo hacer frente a esta circunstancia? ¿Qué haría tal persona que respeto si se encontrara en la misma circunstancia que yo? Por ejemplo, señor presidente de la República, seguramente se debe preguntar, ¿qué habría hecho Jan González si se encontrara en la circunstancia como la que yo me encuentro? O seguramente el señor César Duarte diría, ¿qué haría Enrique Peña Nieto si se encontrara en mis circunstancias? Pero yo me pregunto, ¿qué haría Javier Corral si se encontrara en mis circunstancias? Así es como se construye culturas. Se me ha vuelto ya desde hace algún tiempo un referente muy potente, no lo culpo de mis errores, pero sí de algunos de mis aciertos. Este ejercicio nuestro sobre la vida pública tiene en el periodismo un referente fundamental y es uno de los instrumentos que nos va a ayudar a derrumbar en mi reina. Por eso la oportunidad de compartir mesa con Adriana Mezcoa es el... porque nos duele lo mismo y tenemos más o menos las mismas armas. Es muy frustrante a veces, muy frustrante. Que luego compran los dueños del poder en México, los medios donde trabajamos, es cierto. Pero cuando damos un campanazo, se simbra bastante más de lo que nos suponía. Muchas gracias por esta posibilidad. Gracias. 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 Gracias.